El sonido de pájaro, todo esto, ahora se escucha otro sonido. Maquinaria pesada para instalar un ducto en medio del Amazonas ecuatoriano. El país sudamericano ya había anunciado en agosto que mejoraría su producción petrolera. Acá se construye una tubería para transportar crudo. Esto es lo que va a pasar. Los ruidos también, que todavía va a tener ruidos de plataforma que tiene maquinaria. Todo esto es lo que va a pasar de esta tierra, donde quiera, selva. Penti es consciente de que no solo el ruido es el problema, la construcción afecta a la biodiversidad y está destruyendo el territorio donde hoy viven diversas comunidades indígenas. Algo que no coincide mucho con el discurso del Ejecutivo de Lazo durante la Cumbre Climática COP26. Anunció la declaratoria de una nueva reserva marina en Galapagos. 60 mil kilómetros cuadrados adicionales para formar parte de la reserva que ya existe, aunque por otro lado no aplica el mismo criterio con la Amazonía ecuatoriana. El gobierno de Guillermo Lazo evidentemente está intentando lavarse la cara y dar una imagen verde. Mientras habla de la responsabilidad que tienen Galapagos y de la lucha contra el cambio climático, por otro lado está haciendo desastre en la Amazonía. Este problema difiere totalmente de lo establecido en la conferencia climática en Glasgow, limitar el uso del combustible fósil para no seguir sacrificando el medio ambiente en pos del bien económico.